Otras noticias, supuestos integrantes de una estructura criminal dedicada a la falsificación de visas de trabajo canadienses, rindieron su primera declaración en torre de tribunales. La Fiscalía, a través de sus investigaciones, constató que ofrecían los documentos a personas interesadas en viajar para mejorar su situación económica, estafándolas con cantidades que iban de 600 hasta los 6.500 quetzales. Se han documentado alrededor de 500 casos que involucran a personas en San Marcos, Quetzaltenango, Chiquimula, Totonicapán y otros departamentos. Dentro de los allanamientos, incluso, fue desmantelada una imprenta clandestina que estas personas utilizaban para copiar los documentos legales y, de esta cuenta, entregarlos a sus víctimas. Esta primera declaración está a cargo del juzgado décimo penal y el juez Walter Villatoro deberá decidir si existen los suficientes indicios para aperturar un proceso penal en contra de los acusados.